¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vengo a traer a un vídeo muy especial para mí, ya que es una sorpresa que he recibido esta mañana. Un detalle de parte de mi jefa, de mi asesora, y bueno, no puedo estar más contenta, ella es una gran persona. Y bueno, no me voy a detener mucho más porque no me quiero emocionar, así que nada, pasamos y quiero enseñaroslo porque algunos de estos productitos seguramente los veréis próximamente por aquí por el canal. Así que vamos a ello. Antes de comenzar os pongo un poquito en situación, y es que llevamos hablando algunas semanas, bueno, pues de que me iba a mandar algún detallito para agradecer mi fidelidad, en fin. Cositas de... aparte de compañeras, amigas, llevamos muchísimos años juntas, concretamente 11 va a ser ya este año. Así que, bueno, pues no sé, digamos, yo lo he visto en plan de una manera de agradecérmelo, por así decirlo. Que realmente a mí no me tienen que agradecer nada porque forma parte de mi trabajo, de estar en esta empresa. Pero bueno, ella ha querido hacerlo así, y yo pues encantada, y aparte si así puedo traeros más cositas para que vosotros podáis verlo, pues mejor que mejor. Y esta mañana justamente me ha llegado un paquete, ¿vale? Y yo no me esperaba que ese paquete iba a ser tal que así. Viene todo en esta cajita súper chula, me encanta, porque además la podemos reutilizar. ¿Veis? Es una cajita así de Giordani Gold, de como si fuera un cofre. Ahí veis todo reflejado, los focos, absolutamente todo. Y bueno, pues lo podemos reutilizar para un detalle, para un regalo que tengamos que hacer o cualquier cosa. Pues nada, os empiezo a enseñar, porque yo pensaba que iban a ser pues un par de cosillas así, pues sin importancia. Y no todo lo que viene aquí dentro. Bueno, la caja se ve así, ya la he visto, obviamente no me podía resistir a abrirla, pero la he vuelto a colocar tal y como venía para poder enseñarosla y que la veáis tal cual ha llegado, ¿vale? Pues bueno, venía así, y bueno, pues yo pensaba que esto era un... digamos como un complemento de estos que vienen a lo mejor un pañuelo o algo así, pero ahora os enseño. Para empezar, bueno, viene esto de aquí, que es un esfoliante facial con agua de coco. Tiene que oler súper bien, a mí el coco me encanta y no lo había probado, la verdad es que se me ha resistido, pero tiene buena pinta. Tenemos dos productitos por aquí de Giordani Gold, uno de ellos lo tengo repetido, que concretamente es este, y que he pensado guardarlo para un próximo sorteo que tengo en mente hacer seguramente por Instagram. Así que si no me seguís por allí, estáis tardando, porque os voy a perder muchas cosas interesantes que se vienen. Concretamente, este producto es el stick iluminador colorete, digamos, de Giordani Gold. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, y es el que llevo aplicado justo hoy debajo de otro en polvo. El de polvo prácticamente no se ve. Tengo que decir que este stick tiene partículas, pero la verdad no lo voy a abrir porque, bueno, os lo voy a enseñar para que veáis que no está empezado, ¿vale? Que viene así. No está empezado, no lo he tocado, con mucho cuidado lo voy a volver a guardar en su caja. Y es concretamente en el tono... Ahí no se ve bien, pero vaya, el tono coral. Es justamente el que yo tengo aplicado y el que yo tengo en mi colección. Así que este lo voy a separar, lo voy a guardar, y lo vamos a poner próximamente en un próximo sorteo. Este es el mío, ¿vale? Este es el que yo he utilizado y el que tengo en uso, ¿vale? Y es un tono, ya os digo, un tono coral, como podéis ver, el que veis ahí es el color que tiene. Tiene unas chispitas doradas, que ya os digo, son partículas y se quedan por la piel, pero también es cierto que da una luz, da una luz increíble. A mí me encanta, ya os digo, debajo de otro en polvo, y así es como lo utilizo. No lo suelo poner directamente en el rostro, para que no se me quede el roal, no digamos, no se nos quede ahí el parche, por así decirlo, y lo difumino cogiéndolo de aquí y difuminando directamente en la piel. Otra cosita que viene por aquí es la máscara de pestañas, no la última, última que ha salido, sino la anterior. Es la Iconic All-in-One Máscara. También de Giordani Gold, tiene un gupillón de silicona, que os voy a enseñar, por supuesto, y que voy a poner a prueba, pues ya mismo, ya mismo me lo estoy aplicando. Ese es el gupillón que tiene, la verdad es que es finito, supuestamente voluminiza las pestañas, pero bueno, ya estaremos probándolo, a ver qué tal. Es en el tono negro y pinta bastante bien. Si quitamos la caja que viene, que después os enseñaré lo que es, la voy a poner aquí al lado, vienen, como veis, aparte de serpentinas, que lo ha preparado súper bien, me encanta, una mascarilla capilar, de estas de plátano, que son las Hell Smoothie, y esta, bueno, pues es nutritiva, es, sí, es hidratante, es para cabello seco. Esta ya la había utilizado yo y me encanta, porque tiene un rico olor, te la quieres comer. Luego tenemos por aquí unos parches, que son unos parches, digamos, para la zona de los ojos, para evitar un poco, pues es que se, para rebajar la hinchazón, luego si los metemos en la nevera, pues obviamente nos va a hacer mayor efecto, son los Insta Cool, antifatiga, de hidrogel, para todo tipo de pieles. Vienen como en una especie de bandejita, creo que voy a hacer un vídeo específico, para enseñaroslo, cuando, cuando me lo aplique, a ver qué tal. y de esta línea de mascarilla, de las Love Nature, esta concretamente es la revitalizante, le da un glow a la piel, tienen un, son de, en forma de tisú, de careta, y tienen un, un tejido, muy finito, que se, que se, se pone súper bien al rostro, y, prácticamente es que parece que no lo llevas, porque ya os digo, es tan finito, y se adapta súper bien, que prácticamente no se nota. Y ya os digo, que da una luz, un glow, a la piel, que me encanta. He utilizado también la antioxidante, y tanto una como la otra, me encantan, porque la loción que tiene, deja la piel preciosa. Y bueno, por este lado, ya estaría, y como os digo, os voy a enseñar lo que viene, en esta caja. Que es, la Beauty by Sweden, de Oriflame, y, tengo que decir, que pesa, eh. Viene, a ver, lo voy a abrir por aquí, aparte, ya os digo, de venir repleta, viene con, todas esas cositas. Yo me creía, como os decía, que iba a ser un pañuelo, o algún complemento así, pues de tejido, pero vamos, es que se ha pasado. Es que Carmen, te ha pasado. Viene, este agua micelar, de Love Nature, para, eh, piel seca, que contiene, eh, avena orgánica, y, vallas de goji. ¿Vale? Esta de aquí, y tenía muchas ganas, de cogérmela, para probarla, pero es, otro de los productos, que al final, pues no me he cogido. Y luego tenemos, dos productos más, que son, labiales, y un esmalte. Es que, estoy poniendo todo, de, de purpurina, y serpentina, fina. La habitación. ¿Vale? Este es el, el esmalte, y es de los, glossing wear, concretamente, en el tono, red, en el tono, L red, no sé exactamente, la L lo que es, pero, es un tono, rojo, súper bonito, súper chulo, vamos. Lo estaré probando, próximamente, por supuesto, y tenemos, por aquí, estos dos, labiales. Uno de ellos, es el, Color Obsession Lipstick, que ya, tengo uno, y es, el que llevo puesto, es, de este formato, ¿vale? Son de los plateados, el que yo tengo, concretamente, es el, magenta manía, y, a ver, creo que son los mismos, vale, no pone el nombre, pero, yo creo que sí, que son los mismos, ¿vale? Y el que yo tengo, es, este tono, súper bonito, fucsia, tengo que decir, que son brillantes, así que, pues, con la mascarilla, no lo podemos poner, porque, se pondría fina, pero, este, es en un tono, rojo, es el típico, true red, true red, se llama, wild red, es en el 35477, y, eh, ya os digo, que es los color obsession, y yo creo que sí, que son los mismos, ¿vale? El mismo formato, son, igualitos, este, concretamente, es en este tono, rojo, rojo, aunque yo ahí en cámara, le veo un subtono, un tanto anaranjado, aquí, se ve, un rojo puro, un rojo sangre, ¿vale? Entonces, bueno, pues, próximamente, lo estaré probando, a ver qué tal, y, el último, el último producto, que es otro de los labiales, pues, es, uno, de los nuevos, ¿vale? de los que, de los, ultra fix, que no manchan mascarilla, que, eh, no tienen transferencia, si bebemos agua, no vamos a manchar el vaso, pero, yo me lo cogí, que como ya lo sabéis, lo tengo por aquí, este es el tono, que yo me cogí, que no lo he sacado, ni del packaging, como podéis ver, y es el ultra top, el ultra taupe, a ver, si quiere, ahí está, creo, enfocarse, pues, este, lo estaremos probando, junto con este, en un próximo vídeo, y este, es en el tono, ultra wine, es decir, el color vino, que es como, un marrón oscuro, ahí lo veis, es un marrón oscuro, bastante, bastante oscuro, ¿vale? así que nada, lo estaremos probando, o haré un vídeo exclusivamente, para probar estos labiales, a ver que tal funcionan, que tal se comportan en el labio, y nada más, esto es lo que venía, en esta cajita, que de verdad, se ha pasado, se ha pasado tres pueblos, me encanta todo, y estoy súper emocionada, darle muchísimas gracias a ella, porque, bueno, pues se ha pasado, pero ya no por los productos, sino por su forma de ser, por tanto tiempo, juntas, y por todo lo vivido, porque al final, nos quedamos con eso, con los recuerdos, con la experiencia, y, y es que no tengo palabras, para, perdonad, para describir lo que siento en este momento, porque es que es una maravillosa persona, de verdad, Carmen Ortega, eres, vamos, lo más, te quiero un montón, y lo sabe, y tengo que decirlo aquí, públicamente, públicamente, así que ya está, no me detengo mucho más, espero que os haya gustado, tantísimo como a mí, y nos vemos en un próximo vídeo, que, ya de ya, estoy preparando, algunos de los que os he dicho, porque estoy deseando probar cositas nuevas, un besazo enorme, y nos vemos pronto, chao.